Sí, yo creo que cada día más. A medida que va avanzando la competición, se va montando ese bloque que quiere ser un entrenador, ese bloque que aspira a ganar la Euroliga. Y la verdad es que están muy sólidos últimamente, haciendo un baloncesto muy duro, con muchas variantes, con el fichaje de Bennett también, que implica todavía más corpulencia, con la vuelta de Votanovic. Yo creo que estamos hablando de un equipo que en este momento, como ha demostrado en las últimas jornadas, cuando las cosas se le ponen difíciles durante los partidos, cuando tiene situaciones complicadas, se emplea una durabilidad máxima y un juego de mucho nivel. Bueno, no sé qué decir en cuanto a jugadores lesionados, yo creo que si pierden a Udo, bueno, pues está claro que estamos hablando de un jugador muy importante, es verdad que tiene una rotación muy amplia y que pueden solucionarlo, pero bueno, vamos a ver también con qué jugadores llegamos nosotros. Bueno, en principio las dudas son Nicola Provitola por un esencia de tobillo del día del partido, André Bargnani no juega, Toco, vamos a ver la evolución que tiene, está con un proceso gripal y Chase Bollinger está a la espera de una prueba, seguramente sea casi baja, segura. Hanga, en principio, no creo que tenga problemas para jugar, yo creo que hicimos bien no jugando con él el día de Valencia y parece que la recuperación ha sido buena porque estaba al límite de producirse una pequeña rotura, ¿no? Entonces ahora parece que está mucho mejor, así que el descanso le ha ido muy bien. Sí, es un tema muscular del entrenamiento de ayer y hasta horas antes del partido no sabemos si puede jugar. Sí, viaja porque cuando es un problema muscular las pruebas que se hacen, si las haces inmediatas no tienen una validez importante, entonces se irán haciendo pruebas en el mismo Turquía, ¿no? Bueno, yo creo que todo lo que nosotros tenemos que hacer y todo lo que se basa en nuestro juego, la fe forma parte fundamental de nuestro estilo, ¿no? Y entonces, la verdad es que a mí no me importa mucho la gente que falte, simplemente saber cuánto antes, cuántos van a faltar para disponernos con los que estemos preparados para competir, ¿no? Y luchar. Está claro que ahora tenemos que luchar más que nunca, estamos donde queríamos, luchando por los play-offs de la Oroliga y sabemos que cada partido va a ser importante y tenemos que mantener una tensión, sobre todo mental, buena para vernos en play-off, para podernos vernos fuera de play-off, pero sobre todo para conseguir nuestro objetivo que es llegar al final dentro del play-off, ¿no? Entonces yo creo que va a ser bonito y apasionante. Sobre todo igualar su nivel físico en cuanto a defensa, ¿no? Yo creo que ellos están en un momento determinado ahora de la competición, donde cuando imponen su característica física, su trabajo grupal, ¿no? Con la presencia de Pontanovic, son un equipo pues tremendamente alto ya cuando él juega el puesto de base y entonces hace que las situaciones de cambios constantes pues sean más fáciles para ello y pues adoptas un juego diferente con ellos, ¿no? Porque tienes que imponer diferentes situaciones que no estás al mismo nivel físico que ellos en cuanto a altura y corpulencia, pero tienes que utilizar, digamos, pues un poquito más de inteligencia para atacar, ¿no? Y no precipitarte. Espero que si altera de alguna forma sea que altere la sangre de verdad y nos ponga a todos en disposición de jugar, ¿no? Yo lo único que pido es que los jugadores que estén disponibles, sea en primavera, otoño, invierno, estén a un nivel muy alto de ambición, ¿no? Yo creo que esa ambición nunca la hemos perdido, pero quizás ahora tenemos un poquito más todavía, ¿no? Yo creo que es cierto que hay jugadores que determinan mucho las emociones dentro del grupo y una de ellas es Toco Senghelia y Toco sin estar brillante porque todavía no está ni a su 60%, 70% de nivel físico con la competición, pues ese hambre que tiene por luchar, por ganar, pues nos contagia un poco a todos, ¿no? Ahora hemos vuelto a estar varios días sin Andrea, lo que supone depender de menos talento y digamos que depender mucho más del esfuerzo y del sacrificio y nos hemos dado cuenta de que necesitamos esto y eso quizás pues nos hace trabajar de una manera más grupal a nivel de tono físico, ¿no? Entonces vamos a ver si la primavera también empuja al resto a recuperarnos rápido y a tener ese tono siempre, ¿no? Sobre todo agresividad. Yo creo que en la Euroliga es complejo muchas veces, ¿no? El defender porque las variaciones que hay de jugadores, el nivel que hay, la calidad individual, pues no es fácil, ¿no? Está claro que muchas veces depende del ritmo que puedas imponer en el partido para tener tu defensa más estabilizada. Nosotros fuera de casa no estamos consiguiendo encontrar el ritmo que nos viene bien para nuestra defensa y estamos sufriendo porque quizás no podemos aguantar diferentes ritmos altos durante tanto tiempo, ¿no? Ahora quizás somos capaces de mantenerlos más, vamos a ver si con la gente que disponemos también para el partido, pero está claro que Fenerbahce es un equipo en este momento que exige pues estar muy preparado pero no solo a nivel táctico, ¿no? Sino a nivel físico porque en este momento están imponiendo una dureza que antes no tenían, ¿no? Tenían una dureza media y ahora han puesto el rumbo de dureza alta y por eso los últimos resultados, ¿no? Incluso son capaces de ir perdiendo de 12, 14 puntos contra Olimpiakos en casa, pero en el último cuarto de Hardless en 4, 5, 6 puntos, ¿no? Un equipo como Olimpiakos, ¿no? O sea, que la dureza en este momento en esos equipos que optan que su objetivo fundamental es ganar la Euroliga está casi al límite 10, ¿no? O sea, está en límites muy altos, es difícil. Yo no voy a cambiar mi actitud en función de... Yo simplemente adopto una función u otra o una disposición u otra en función del respeto, nada más. Los árbitros nos podemos equivocar y se pueden equivocar, los entradores nos equivocamos y los jugadores también, ¿no? Pero la verdad es que es una situación en la que no me ha sentado muy bien, ¿no? Porque sobre todo comparar mi multa de 5.000 euros con la de 8.000 euros por tirar objetos, bengalas en un campo, una multa a un club y en esta es una multa individual, pues la verdad es que no estoy muy contento con esa resolución, ¿no? Pero sobre todo estoy contento por el hecho en sí de la multa, ¿no? Yo creo que cuando hay una conversación entre un árbitro y un entrenador tiene que haber una serie de testigos para dignificar lo que se está hablando, ¿no? La verdad es que estoy bastante en desacuerdo, pero bueno, es una cosa que dentro de las medidas que yo pueda tomar a nivel personal, pues lo haré para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Y sobre todo que no se vuelva a tocar el dinero, que a mí me da igual. Yo si ese mismo dinero lo podría donar mañana mismo a otra situación, lo haría. No es el tema del dinero, que si las reglas son así, son así. Es el tema de lo que pasó, que no es exactamente lo que relata el acta. Sí, vamos todos menos Andrea. Vamos todos menos Andrea. Otro caso es que podamos jugar todos, ¿no? Pero la situación es sencilla. Yo creo que todos los que van, van porque tienen disposición de querer ayudar, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Andrea está en un proceso, pues, muy lento. Ha tenido una leve mejoría. Casi está igual que el primer día. Ha mejorado poco. Y Chase, pues, sucedió ayer. Entonces, las pruebas, como no se pueden hacer hasta casi 48 horas, pues las vamos a hacer allí. Y el tema de Nico, pues, la verdad es que la torcedora del tobillo fue muy importante, pero él quiere jugar como sea. Y el tema de Toco, bueno, pues, la verdad es que ha sido un proceso gripal de esta misma noche. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Pero sí que está con fiebre. Pero está dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a ayudar. Sobre todo, haber estado tanto tiempo parado, no quiere que una fiebre o un proceso gripal le evite jugar. ¡Gracias!